Vamos con dos noticias de los queros del Barcelona, ojo con lo que le ha ocurrido a Aubameyang estas últimas horas. Mientras su futuro en el FC Barcelona se llena de dudas debido a las negociaciones que se están llevando a cabo en el Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang vivió ayer una noche para el olvido en su domicilio. Sport se hace eco de una información publicada por el país en la que señala que varios encapuchados entraron en el domicilio del jugador culé para robarle. La escena habría sido tremendamente violenta ya que tanto el jugador como su esposa habrían sido amenazados con armas y luego golpeados por cuatro sujetos. Los autores del robo también estaban en posesión de barras de hierro según los medios. La policía continúa buscándolos. Por tanto en manos de la policía, pero Aubameyang atracado en su propia casa, vamos a hablar ahora de su amigo y compañero Robert Lewandowski en este caso con una maravillosa noticia del polaco. Robert Lewandowski continúa su luna de miel en el FC Barcelona. Al polaco se le ve cada vez más adaptado y a gusto en el esquema de Xavi Hernández y sus últimas actuaciones lo reflejan. El goleador llegaba a la tercera jornada de la Liga Santander después de realizar un magnífico partido frente a la Real Sociedad. Ante los Suriordyn, Lewy fue determinante al anotar sus dos primeros goles en el campeonato local y dar una asistencia siendo el gran responsable del triunfo culé en Anueta. Ahora el de Varsovia mantuvo sus buenas sensaciones en el Spotify Camp Nou en el encuentro que enfrentó a los catalanes frente al Valladolid. El delantero entró al terreno de juego con el objetivo de realizar una gran actuación ante su público y vaya que lo consiguió. Al minuto 12 dejó el primer aviso cuando reventó el palo de la portería de Jordi Massip al rematar de cabeza un centro enviado desde la derecha por Rafinha. No obstante, apenas 12 minutos después, el Ariete conseguiría su revancha. Pedri mandaría un cambio de frente al carril diestro con destino a Rafinha, quien controló el balón de manera exquisita y envió un centro venenoso al área, el cual fue alcanzado por un rover que llegaba lanzado por el otro extremo y marcaba el 1-0 parcial con acrobacia de por medio. Lejos de conformarse, el polaco siguió buscando el arco rival a lo largo del primer tiempo, aunque insatisfactoriamente. Ya en la segunda parte, Lewandowski conseguiría su doblete personal. Después de una gran jugada individual, Osman Dembele filtraría un balón al área, el cual fue recibido por el polaco, que tras controlar, mandaría la pelota al fondo de las redes y pondría el tercer tanto en el resultado. Sin embargo, el taconazo del goleador no iba a puerta, sino paralelo a la línea del área pequeña en busca de Ansu Fati, pero al ser desviado por Joaquín, pasó entre los tres palos, por lo que podría ser decretado como gol en propia puerta. Finalmente, el 9 pudo lograr su hack-trick al minuto 93, pero su disparo golpearía el travesaño y el rebote sería aprovechado por Sergi Roberto, quien puso el 4-0 final. Mientras se define la situación de su segundo tanto, la nueva estrella barcelonista se ubica en lo más alto de la tabla de goleadores, junto al delantero del Real Betis, Borja Iglesias, con cuatro tantos cada uno. No obstante, de confirmarse su segunda diana como gol en propia puerta, el futbolita pasaría al segundo lugar de la clasificación, el cual compartiría con el crack del Celta de Vigo, Lago Aspas, quien tiene tres goles en su haber. Por tanto, Lewandowski que se sale de nuevo con el equipo culé.